¿Qué es la presencia de influenza? Estarán a haber 4.500 casos de influenza y hoy ya llevamos 1.055 casos en el poco periodo que teníamos, así que bueno, en consenso con las 24 jurisdicciones, hoy se larga la campaña de vacunación antigripal, como siempre en forma escalonada, comenzamos con el personal de salud, a continuación con seguridad y después todo lo que es la población objetivo, de lo cual tenemos aproximadamente unos 850.000 personas en lo que hace la provincia de Santa Fe y la vacuna destinada a niños de 6 meses hasta 24 meses, personas de 2 años a 64 con comorbilidades, más 65 embarazadas en cualquier periodo de embarazo y por supuesto las puertas. La idea es que ya arribaron 88.000 dosis de vacunas, comenzamos con salud, por eso decía que la población son 850.000, esto viene llegado en virtud del stock que tenemos, no nos olvidemos que estamos vacunando en forma simultánea con COVID y lo que es vacuna de calendario, tiene que ver con un depósito y una logística, estimamos aproximadamente que en 2 semanas completaríamos todo lo que es el personal de salud y a continuación viene la seguridad y la población general. Sepa que está circulando ahora y detectada es el grupo A, NH3, N2, ese es el tipo de virus que está circulando en este momento y hablamos de influenza, uno dice gripe pero es influenza. Nosotros pensamos, y esto lo dicen los especialistas, que al no haber circulación durante 2 años, la avidez o la susceptibilidad que tiene hoy la influenza ha superado lo que es la dominancia de COVID, por eso es que nosotros ya no hablamos de COVID, hablamos de enfermedades respiratorias a partir de ahora, porque vamos a tener una coparticipación viral donde la dominancia va a ser influenza. Todas estas virosis son de interiores, de conglomerados y de interiores y bueno, tenemos que cuidarnos, creo que hemos tenido 2 años por fuera del resto de las patologías virales y hoy la susceptibilidad de las enfermedades respiratorias va a ser predominante, por eso decimos, no hablamos de COVID, hablamos de enfermedades respiratorias.